La emoción de conocer el sexo del bebé que esperan, foto, Instagram, checa torce. Los seguidores del futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández han podido seguir a a través de Instagram los avances del embarazo de su novia Sarah Cohan, con quien reveló este domingo el sexo del bebé que esperan. Desde muy temprano, el deportista compartió la imagen del ultrasonido de su bebé, sin esconder la emoción porque pronto podrá conocerlo. En la cuenta de la modelo fue donde los seguidores pudieron ser testigos del emocionante momento en el que se enteran, junto a sus seres queridos, que el bebé en camino será niño. Chicharito ha pasado por buenos momentos últimamente, pues no solo en lo personal tiene motivos para celebrar, sino que este fin de semana ganó un partido. El delantero del West Ham United anotó gol durante un partido de la Premier League, lo que los llevó a ganar 4-3 contra el Huddersfield Town. En cuanto a su novia, la joven de 24 años tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y debido a su pasión por los viajes, en 2016 debutó de manera profesional como blog Traveller. Loca por ti, agradecida por este amor nuestro. Todos los días contigo es una aventura. Llena de libertad, felicidad, risas y mucho amor. Gracias por ser como eres. Te amo mucho, mucho, es alguno de los mensajes que le ha dedicado a Chicharito. Sara relató que la llegada de su bebé resultó un milagro. A través de Instagram respondió a algunas preguntas de sus seguidores y esto fue lo que dijo acerca del tema de los hijos. Necesitábamos ver a un médico porque tengo mal los ovarios y no ovulaba, así que recurrimos a medicamentos para ayudar con eso, pero al final terminé por no necesitarlos. Justo cuando estábamos a punto de comenzar el tratamiento, descubrimos que ya estaba embarazada de forma natural. Es un bebé milagro, ha dicho Sara.